A todos los que están viendo este video, les pido que por favor me brinden un poco de su energía, levanten las manos hacia el cielo, la energía emanará hacia mi, necesito mucha, pues mañana colaré una losa, miren nada más mis amigazos, vamos a colocarle aquí unos alambritos, un lacito, porque de que a que vengan teléfonos, no hombre, ya hasta vinieron otras tres reposiciones, miren nada más. Miren nada más mis amigazos, vamos a colar aquí sin vibrador, pues total, que puede mal ir sal, digo al revés, miren nada más mis amiguitos, mi trabajo es meter parrillas de acero, nada de andar moviendo piedras, además ni le afecta a esas piedras como están bien duras, hasta le ayuda a la zapata, miren mis amigazos, este es el trono del rey, ya hemos mostrado muchos, muchos tronos de los reyes, mis amigos, pero este es el estelar, miren nada más mis amiguitos, tú no contrates al albañil para que haga reparaciones, vete aquí a la barrera por un metro de playa y se lo enredamos toditito, miren nada más mis amigos, cimentación por levitación magnética, eh, quien los viera, soy el máster mis amigazos, miren amigo, tú agarras las guisallas y mételo un corte ahí, para que, pues nada más para ver que pasa, total, está bien aburrida aquí la chamba, no se hable más, miren nada más mis amigazos, aquí las transmisiones de carga se van a transmitir por vía bluetooth, miren nada más, que barbaridad, miren esta otra mis amiguitos, ya no se ni a cual ir de a la varilla que no está enganchada en nada, al tubo ahí en la retícula o a la pared toda salpicada, miren nada más mis amigazos, tengo este que nada más tiene dos puestas, las de mi papá y las mías, soy bárbaro.